La Asociación Guadalupana, respetables damas, distinguidos caballeros, hermanos presentes, mis primeras palabras son de agradecimiento a la logia por este homenaje al Colegio Guadalupana. Es realmente grande para nosotros recibir un homenaje de esta naturaleza. Porque los guadalupanos somos conscientes de que formamos una gran familia cuyo objetivo, cuyo propósito es servir a la patria. Recordar un aniversario más del Colegio Guadalupe representa para nosotros evocar en la historia los hechos que consumaron la creación de este colegio y la trayectoria de este colegio a través de la historia, dando frutos inigualables para el Perú y para el mundo. El Colegio Guadalupe se fundó hace 179 años y la Asociación Guadalupana hace 79 años. cuando el Colegio Guadalupe cumplió sus primeros 100 años de existencia, los exalumnos convocaron a una reunión para festejar esta fecha y en esa primera reunión se acordó fundar una asociación que permitiera reunir a todos los exalumnos del Colegio. Y es así como después de una importante asamblea acordaron distinguidas personalidades de la vida peruana fundar la asociación de exalumnos del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Así nace la Asociación Guadalupana que a través de su historia ha mantenido en alto el nombre del Colegio que le dio vida el Colegio Guadalupe. Yo esta noche aquí en presencia de ustedes quiero exaltar este hecho en la vida nacional del Perú. Guadalupe nace en un momento de incertidumbre nacional cuando la educación en el Perú no tenía un horizonte claro. Así nace Guadalupe y a partir del momento en que se funda el Colegio Guadalupe se inicia en el Perú el camino hacia una educación realmente positiva para el desarrollo del país. por eso en los pocos años de inicio ya el Colegio Guadalupe reflejaba una calidad y una proyección verdaderamente considerable. Por eso habiéndose fundado el 14 de noviembre de 1840 pocos años después en 1855 el presidente Ramón Castilla declara al Colegio particular Nuestra Señora de Guadalupe como Colegio Nacional. Es decir a pocos años de haber demostrado el Colegio Guadalupe calidad y prestigio en la educación recibe el reconocimiento del presidente de la República y lo convierte en un Colegio Nacional Colegio del Estado. Guadalupe así inicia un rol muy significativo en la vida nacional. Primero porque se empieza a enseñar los cursos de historia del Perú. Por primera vez la juventud peruana iba a conocer la historia de su patria y los maestros que en Guadalupe enseñaron el curso eran verdaderas prominencias intelectuales. así puedo mencionar entre otros a José Gálvez Segús quizá que más tarde sería el héroe del 2 de mayo de 1866 el combate naval en que España pretendió reconquistar los territorios que se habían liberado del yugo español. Es entonces que ese maestro de Guadalupe ese maestro que ya había formado a los jóvenes en el conocimiento de la historia en condición de ministro de guerra va a este combate y ahí se inmola en defensa de la integridad y la soberanía de su patria el Perú. Más tarde los guadalupanos afrontan un reto difícil ocurre en 1879 cuando el Perú tuvo que afrontar la guerra con un país del sur en esa fecha Guadalupe dio su aporte de heroísmo porque al lado del almirante Miguel Grau murieron defendiendo a su patria un grupo de guadalupanos que demostraban con su valentía y su entereza el grado de preparación que habían recibido en Guadalupe que los llevó a acompañar al caballero de los mares y enfrentarse a las fuerzas enemigas y muchos de ellos jefes navales sacrificaron su vida años después en 1880 se producía la invasión de nuestra capital las papas enemigas habían avanzado considerablemente acababan de incendiar miraflores y chorrillos y se encaminaban a la capital al centro de la capital es entonces cuando los guadalucanos que estaban terminando de dar sus exámenes dejaban sus libros y cogían el fusil y marchaban a los campos de batalla aquí cerca en miraflores jóvenes de no más de 15 años algunos de 12 años se escapaban de su casa para marchar con la frente alta a defender su patria y así los campos de San Juan y miraflores se vistieron de rojo con la sangre de estos jóvenes de estos muchachos de estos alumnos del colecto guadalupe esto es parte de la historia guadalupana pero así como los guadalupanos tuvieron que enfrentar momentos difíciles de la patria también quiero en esta fecha resaltar que la preparación otorgada por una pleia de distinguidos maestros guadalupanos dio lugar a que se formaran también distinguidos guadalupanos recuerdo que en mi día escolar solía salir al patio de honor del colecto guadalupe y contemplar en una placa que figuraba en lo alto del patio de honor contemplaba esa placa y leía una frase que decía Inclita Juventus Erechius Magistris estaba en latín pero ya nuestro maestro nos había dicho que eso significaba para egregios estudiantes distinguidos maestros esos maestros fueron fueron los hacedores de quienes más tarde darían prestigio al Perú como Julio César Tello descubridor de nuestras riquezas arqueológicas como Carrión como León Sioprán como Melitón Carvajal como Abraham Valdelomar como Quiñones como Jorge Basadre hombres distinguidos hombres cuya solvencia intelectual y moral constituyó un ejemplo imperecedero no sólo para la juventud alucana no sólo para la juventud de la capital sino para la juventud peruana de las distintas regiones del Perú y fue gracias a estos grandes hombres forjados en Guadalupe por ilustres maestros que el Perú hoy puede lucir en su historia en la página de su historia los nombres de tan distinguidos personajes que nos honran y nos honran de tal manera como lo dije alguna vez nos honran de tal manera que sus nombres han sido plasmados en los billetes que mueven la economía del país nos sentimos los guadalupanos muy orgullosos de haber pasado por las aulas de Guadalupe porque de esas aulas salieron los hombres los personajes que han hecho que han hecho la historia del Perú que han honrado al Perú y que son hoy ejemplos imperecederos para los jóvenes de todos los colegios de la República por eso Guadalupe se convirtió en el colegio receptor de las inquietudes de todo el país es así que este grupo de guadalupanos al cumplir Guadalupe cien años de existencia le rinden un homenaje a su colegio y le rinden un homenaje que ha perdurado en la historia ¿por qué? ¿por qué? porque en el Congreso Nacional de 1940 había una enorme cantidad de congresistas guadalupanos y ahí proponen que al colegio Guadalupe se le dé un título una categoría una distinción que acredite el rol que este colegio tuvo en la historia del Perú por eso ese Congreso aprobó una ley que dice que Guadalupe a través de sus años había comprometido la gratitud nacional y por lo tanto ese Congreso declaraba al colegio Guadalupe como el primer colegio nacional de la República y reclamaban que a Guadalupe se le construya un local digno de su historia todavía no se ha cumplido tenemos sí un local precioso en la avenida Alfonso Arte pero requerimos de acuerdo a los avances de la tecnología educativa requerimos un local más amplio con todas las comodidades que merece la juventud como un campo deportivo una hermosa piscina les cuento que los guadalupanos salimos muchas veces campeones de natación pero no teníamos piscina había una poza en Guadalupe y esa poza se vía para formar a los futuros campeones de natación les cuento que Guadalupe no tenía campo deportivo nos prestaban un campo deportivo en la victoria para que nuestros alumnos pudieran practicar deporte pero Guadalupe salía campeón sudamericano de fútbol ganándole a Brasil a la Argentina a Bolivia y saliendo campeón sin tener una cancha deportiva muchas son las circunstancias históricas que yo podría comunicarle esta noche en homenaje a mi colegio al colegio que ha hecho posible que ustedes puedan escuchar esta noche a un maestro guadalupano que dedicó su vida a formar más jóvenes para que concurran a la vida profesional y se distinga de la vida profesional por eso no les extrañe que los guadalupanos estemos orgullosos de haber estudiado en ese colegio de los galves de los león sioprado de los quiñones de muchos grandes hombres del Perú que destacaron que han dejado bien puesto el nombre de la patria en todos los lugares donde han concurrido la sapiencia la sabiduría de Basagre está en la página de la historia la sabiduría de Teyo está en la página de la historia la grandeza literaria de Abraham Valderomar está en la página de la historia y podría seguir repitiendo interminablemente nombres de guadalupanos que han puesto el nombre del Perú en lo alto de la historia del mundo por su contribución en beneficio de la patria y en beneficio de la humanidad como es el caso de aquellos que sacrificaron su vida para resolver los graves problemas de la verruga en el Perú señoras y señores que estas palabras de homenaje a mi colegio quede en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes para que sepan que cuando mañana los guadalupanos reclamemos que el Estado debe darle al colegio guadalupe el lugar que le corresponde ustedes se unan a nosotros si guadalupe en este momento está pasando por una crisis material porque el local en que funciona no es el local apropiado para un colegio de la categoría del colegio guadalupe ese local ya es obsoleto guadalupe en estos momentos que les estoy hablando no cuenta con un estadio siendo que muchos de los colegios que fueron hijos del colegio guadalupe tienen un hermoso estadio hecho por el gobierno nosotros guadalupanos no tenemos tenemos una pampa donde practican nuestros alumnos deporte pero no un estadio como debe ser como le corresponde a un colegio como el colegio guadalupe que ha hecho tanto por la patria hay una deuda pues del estado para con guadalupe guadalupe tiene el derecho de que se le dé un trato conforme el congreso de 1940 aprobó que guadalupe había comprometido la gratitud nacional y si guadalupe comprometió la gratitud nacional el perú el estado peruano tiene que darle a guadalupe lo que guadalupe requiere para que siga cumpliendo su rol al servicio de la patria muchas gracias gracias Gracias. A continuación, se va a proceder a la solemne ceremonia de condecoración del señor Germán Lizarzaburo. Gracias. Gracias. Y ahora, al escucharlos, nos hace recordar también en otras épocas de estudiante cuándo hubiésemos querido ser vuestro alumno también. Pues quiero pedir mi agradecimiento por vuestra presencia y en nombre de la Gran Lujo de Perú es muy grato entregaros este diploma. Esta medalla, para que la llevéis como un recuerdo de la Gran Lujo de Perú y de todos vuestros hermanos. Gracias. Gracias.